Música Música Mira suelto, mira suelto, arregla Amarra del pelo Te quiero poner pelo amarrado No Y copialo de la pizarra Y tu que estas mirando Amaste y copialo Tú tambien, abre eso y te cae el lápiz Copialo Deja al lechón y copia esto Copialo Cuando salgas del baño Quiero que hayan copiado esto Lo copian Lo estoy escuchando y lo estoy mirando Te voy a copiar Música 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 Te veo los pies amiguitos Amiguitos Cosa para tu silla Muévete Música Copia eso, saca la libreta y copialo ¡Avanza! ¿Y tu lápiz? Tu papel está sucio. ¡Saca otro papel! Porque esto no sirve. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? No sé. ¿Dónde están? ¿No quieres que llame con mami? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Qué vale que lo sepan. Como quieras, voy a hablar con tu madre. Cuidante, queridas compañeras. ¡Me amores! ¡Me amores! ¡Me amores! ¡Me amores! ¡Me amores! ¡Me amores! ¡Fuera de ahí! ¡Sal! 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 ¡Vanta! ¡Te dije que no iba a bajar! ¡Maldito pedo! ¡Sal! ¡Sal! ¡Juegas! ¡Esto ya me confesó! ¡Sal! 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 ¡Avanza! ¡Ambra la fuerza! ¡Sal! 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 ¡Mira! ¡Me sacaste sangre! ¡Muévete! ¡Muévete de aquí! ¡Malita sea! ¡Sal! 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 ¡Siéntese! ¡Muévete de aquí! ¡Muévete de aquí! ¡Que sea la última vez que entran ahí! ¡Mira, me tienen mal ya! Yo no soy maestra para ir esto, confórchense, ya están grandes. Mira, deja de llorar, déjate llorar. Sécate esa lágrima, sécatela Sécatela Mejor Ahora copia eso Y tú Llevántate Te dije que no me vas a bajar el pelo No me importa, cópialo Para eso vienes a la escuela para emprender ¿Verdad que sí? Cópialo, no me estás haciendo chao porque yo no soy tu madre Yo también ¿Y tú qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué? ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Copia Avanza y copia Saca la vista y copia Avanza ¿Dónde te estoy en día? Querido ¿Tú copiaste ya? A ver tu trabajo A ver tu trabajo ¿Puedes explicar? ¿Por qué tú no tienes libreta? Tan pobre eres ¿Tú padres no te pueden comprar una libreta? ¿Tú padres no te pueden comprar una libreta? No Ah no ¿Y para qué miras a la escuela? A mí no me miras por estos ojos de odio A mí no me miras así Copia ¿Te consigo un papel? Te consigo un papel, ok Dale un papel Dale un papel Si Si tampoco tienes lápiz ¿Verdad? Imagina que tampoco tienes lápiz ¿Verdad? Si tiene Tiene punta Esto no tiene punta Y tampoco tiene goma Uno no escribe con eso Es un casino de madera ¿Tienes un mano de lápiz? No es Esto es la cinta Copia Copia No tiene ¿Qué pena? Si tú puedes que tenga más de dos lápices Si tu puedes que hacer No tengo problemas Don Quiero hacer